Hola Homeschoolers, les doy la bienvenida a un nuevo video de Homeschool Experience. El día de hoy les voy a hablar sobre las actividades económicas en el Tolima. El departamento del Tolima tiene 47 municipios, una extensión territorial de 23.562 km2, una población más o menos de un millón y medio de personas, la participación total en la población en las actividades económicas del Tolima es del 2,8% y la participación en el Producto Interior Bruto es del 2,12%. Las exportaciones del departamento disminuyeron 19,6% en 2019 con respecto al 2018. A diciembre de 2020 continuó esta tendencia de disminuir 15,8% respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos agropecuarios. La economía del departamento del Tolima está sustentada en las actividades agropecuarias, los servicios y la industria. El sector principal. Las actividades económicas del departamento del Tolima son mayormente del sector primario, aunque también tiene productos en el sector secundario, terciario y cuaternario. La agricultura está altamente tecnificada e industrializada. Los productos de la agricultura Tolima se son plátano, arroz, ajonjolí, algodón, caña panelera, mango, café, aguacate, tabaco, yuca y frutales, entre otros. En lo corrido del año, el extracto del café representó el 37,9% de las exportaciones del departamento. El principal destino de las ventas externas del Tolima fue Estados Unidos. La minería. Los productos de la minería tolimense son. Además de exportar oro y plata, también exporta materiales no metálicos, como varita, fel de espato, caliza, granito, arenas, mármol y gravas. La industria. Los productos y servicios de la industria tolimense son. Alimentos, transporte, restaurantes, vivienda, salud, licores, entre otros. La industria licorera. En Colombia tenemos siete fábricas de licores, que pertenecen a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Boyacá y Tolima. El Tolima tiene una gran industria licorera, que hace una de las bebidas alcohólicas más importantes del país, el aguardiente. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya servido. Recuerda darle like y suscríbete. Chao. Nos vemos en la próxima.